¡Suscríbete al canal! 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 Ahora van a ir a la izquierda Friki y Pumpe y a la derecha Tini y Neckar. El puto oso feo de peluche. Oso de peluche. Están diciendo que pillase a Paul alguno. Es que Paul no me ponga duda. Neckar dice que luego se copilla a Paul. Todo el mundo quiere ver el oso de peluche. Sabes que es el mejor personaje del juego. ¿Cuánto vale? Que nada, si lo ven en todo es un paquete. Mucho dinero. Mucho dinero. Tengo que coger el cuchillo. No se ve a Yuri, tío. No se ve a Yuri porque soy grande. Soy grande. Grande, te digo. Grande, joder. Mierda. El oso no es Akuma. El oso no es Akuma. ¿Qué piensas le iba a decir? Se ha faltado nada. Yo creo que no sabe cubrirse. El freki no la verás cubrirse. Hola, mira que bonico soy. Soy amoroso. Venga por mi. Oh, oso amoroso. Soy bonico. Mira, bonico. Pégate por ahí. Sí, bonico. Yo voy a probar que se va cerca. Soy de esos cabrones así. Oh dios, hace el ataque ese de bailar. El de la patica, macho de mierda. Si, ah, patica. Y el freki cobro, qué raro. Nos está sujetando. Mierda. Y yo estaba haciendo esto. Mientras le pegabais. No me olvidéis a coger tanto. Tengo que hacer cuasco. El oso. Otra vez. Mierda, se ha petado mientras hacíamos el oso. No, no, ha vuelto. Ha sido una parra. Un segundo. El oso es tanque o que se las come todas. No, es que es el freki que se las come todas y ya está. No es que sea el oso. Es que el oso es difícil. El personaje que se las coma todas va a ser el freki. Ah, no, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Suena muy mal. A ver, dejad un momento. Se lo voy a repetir un segundo. No, no. No, suena más o menos bien. El oso, vas a morir. El oso, mierda. Estupidoso. No se maneja el oso, es un gordo. La culpa es del oso. El oso mola. El oso es amoroso y bonito. El oso es bonito. Vamos, Juan. Tengo que hacer el combo. Yes. Yes. Qué cabrón. Yes. Yes. Mucho. ¿Por qué no lo sepa? Buscarlo, simplemente. Buscar yes. Yes. Y sale lo primero. No, que ni cosas así. En YouTube. En YouTube, claro. Vamos, Mr. Bison. Yes. Yes. Pues que es en Mega Man gordo. Qué cabrón. O no es Mega Man. Mega Man fanegas. Mega Man fanegas. ¿Te vas a coger trajes turbios? No, no hay trajes turbios este. No, no hay trajes turbios este. Mega Man es un mejor amigo Pac-Man. Sí, te hablan. Pac-Man mohojin. Qué combo. Ahora me cojo Paul, pero es que Pac-Man me oliva. Mira, en la siguiente se coge a Paul Neckar. Ahora vamos a hacer el imbécil un rato. Sí, bastante. Esta parte es seguro. ¿Cómo se ha manejado esto que ya no me acuerdo? Bueno, da igual. Improvisaré como hago siempre. A las 10. Yes. Ah, skill spamear ataques bajos. No. Au. Joder, pito hielo. Está cogerándose. Lazo a las bolitas, mamma. Lazo a las bolitas, mamma. Oh, no. Me lo voy a comer entera. Ah, le he dado pero no ha valido. Chilera. De chilena mierda. Ah. De chilena. Coño, todavía no había estado de fondo. No. El restaurante. Vamos. Yes. Yes. Ah, spam. 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 Creo que lo están cobrando pero no se ha... Yes. Yes. Spam. 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 Alguien. 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 El restaurante. Vamos a cenar. Una sola cosa. Ha sido fácil. No. No. Dejará mi furcia. Ah, no. Me estoy metiendo donde no me llaman un poco. Oh, sí, sí. Yes. Yes. No. Me ha parado. Oh, eso no es lo que hace. Toma. Pues el de nivel 3. El conjunto. Básicamente se ha chupado. No. Me la he comido entera. Se ha chupado a la magia en punto. Yo estoy de chilena. Ah, no. No se peta el stream. No. No. Yes. 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 Mierda. Ah. Se ha vuelto a costar el live streaming. O eso parece. Sí, eso parece. Eso es una putada. Opa, mira el hielo. Yo estoy de chilena. No hay igual. Yo estoy de por tanto. Yes. No hay que sucierte. Yes. Ah, bien. Bien justo. Está fresco. Me han reventado. Pero es muy complicado. Y ahora solo lo se ve para estas, que es malísimo. Jajaja, tío. Veo, son puto faneas. Gracias a mamá. Si me pongas, no triunfamos. Rápido, hombre. Tenemos que remontar. Uuuh. Ahora intenta arreglar este. Cuando tenemos esta partida. Pues que ahora no puedo. Mira, no lo he visto todavía. Ah, es el combinado, que es el conjunto. No hace falta. Con que lo haga uno vale. No, eso no es tuyo, eso es de un iphone. Ah, joder. Si, es de un iphone. Ah, joder, me estoy comiendo todas las pulgas. No, era yo. No voy a moverlo. Yes, yes. Ah, sálvame, jodame. Estoy cobrando. Ah, y ha vuelto el yes, yes. Si, ha vuelto el live streamer. Es que va y viene. Si veis la mitad de la partida. No, no, puta mierda. Si, lo ha cobrado entero. Quería cubrirme justo. Ha sido ultra yes. Mira como estaba el ultra combo doble que queríamos haber hecho. Y ahí está. Es que estaba esperando a ver si lo podían hacer. Es que las primeras partidas se spamea mucho el especial. Sí, da igual. Pero es que quita un huevo. No, no. No, no, no. Lo que pasa es que nunca se ha llevado un grapado. Seguro. Yo creo que todo el mundo está deseando. Pero nunca ha jugado a Silent Hill. El live stream a lo mejor se ha petado alguna vez. Pero luego en el video youtube se debería ver todavía. No pasa demasiado. El live stream del aumento de velocidad. Mientras no se pese como el Steam. Se puede aún. Se puede aún. En todos los fondos es que el ordenador está muy lejos del router, tío. Me voy a expedirte una señal de router a la cuba. Ooooooooh. Es free. Es que luego me lo pediré, tío. Todo lo que sea es free es maruero. Como por ejemplo estos DLC para mí. Son free. A ver si podéis. Es el free que se mete en todas las conversaciones. Se nota ahí. Se oye bien seguro. Yo seguiré con Rufus. Ooooooooh. Es un matito gordo. Parece que se va a ahogar en su propia grasa o macho. Ooooooh. Da igual Pablo. Rufus Ulmi. De Aitan, Olan, Sal y Vasque. Más bajito dice. Pienso hacer nada más que el ataque de dar vueltas, de bailar y ya está. Es más. Y Gunkong. No, ¿cómo era? Esto de Gunkong. Aaaaaaaaah. Ajaaaaah. 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 Nooo. Ajaaaah. Buhaila. Buaaaah. Si no, me meten en sus filas. Aaaaaah. El matito gordo está haciendo cosas en el suelo y punto. Otro corazón crítica de la banda. Yo seguí a los mío. Oooooooh. Ahí, ahí, ahí. No. Joder. Que puños. Hijo de. O no. ¡Baila! ¡Bien! ¡Me lo he parado bailando! ¡No lo he parado bailando! ¡La grasa! ¡La grasa! ¡Súper más que el oso veloso gigante! ¡Eso es un monstruo! ¡Estamos cobrando! No sé si te lo han dicho Sí, aquí te lo han dicho ¡Ay! ¡Ataqué algo! ¡Mierda! ¡He gastado todas las barras pana! ¡Eh! 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 ¡No! Bailar no me salvo ¡Estilo visible! ¡Ay! ¡Toma! ¡Zorra! No ha valido ¿Qué tal si hago así? ¡Oh! ¡Hala! ¡Podría cobrar más! ¡Dejar de bailar! ¡Estamos cargando nuestros puños! ¡No nos tengas en cuenta! ¡No! ¡Baila! ¡No! ¡Llega hasta el re! ¡Pum! ¡Le peé! ¡No! ¡Llegao! ¡Ah! ¿Eso no se puede cubrir? ¡No! ¡Es un proyectil! ¡Blaaa! ¡Qué cabrón! Han puesto los comentarios así ¡Cogerse al gordo! ¡Error! ¡ robotón afiento! ¡Me he intentado raro así! ¡Jajajajajaja! ¡Llegao! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡ accept... ¡Mira cómo rebota la mañana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡ lotsa! ¡Balón de fútbol! ¡Balón de fútbol! ¡Vamos frente al mundo! al primer toque osea no podemos salir así pom 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 a la ya esta solucionado si no querias que rebotase el gordo el modo a4 es que es muy injusto es muy injusto pero es muy durillo cuando te rodean estas perdido pero es que ha sido sin cuya perfecta pa 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 ha sido un pan muy medido que la cara del gordo me puede me ha sido oooow no lo se quien lo ha elegido todavía yo no he elegido todavía que equipos son que no me estoy dando cuenta yo voy con chuliques angeles seguro este quiero saco entonces osea tin y juanpe a la derecha y friki y angeles random y friki va a ser random y friki va a ser random Y agarrándome ese guardo a los chumbres son giles. De verdad. Es bastante malo. Lo llevé yo. La caja, la caja. Es cierto que el friki usa acuma. El friki es la caja. Es una caja, una caja. Si el friki es acuma yo no puedo hacer acuma. Ah, es el un bieler. ¿Cómo se maneja este? Era un jabote. No lo sé. Un bison. Un bale. Friki, deja meterte en las conversaciones. No me estoy enterando yo. Imagínate el streaming de lo que se va a enterar. Ya estamos. Uy, la fiesta, eh. No, tío. Ya se ha acabado el combate, a la mano por culo. Oye, chúpate. Yo me he parado acuma. No me lo puedo creer. El isofus. Islamic Horto. Positivos. Vamanos, átomos. Lin syror, amperee, sí, el lino. El Lin syror está ahí. El lin syror está ahí. No me he visto saltar. Me he visto saltar. No, no me he visto saltar. Que cabrón blanco. Blanca. Yo había visto venir. El mejor ultra combo de la historia. Oh Dios. Final bueno. Seis baneado Ahí tenéis el baneo Este no ha valido, ¿no? Ahí se está rebotando todo el rato Es que está muy chido Es que lo bueno es este juego No hace falta ser jugar con machacar botones Este vale Mira, ¿lo ves? Ya no he esquivado tanto Y si no, si a qué combo Si, es que yo he hecho un lío Si no te coges a este macho Te coges a Zangief, te pones las vueltas al mando Y dice el culo, así ya está Solucionado, que me lo digan a mí La base de esquivar como hace Juanpe Que hijo de puta Que hijo de puta Sobre el Lyakuma Si, cuando nadie se los espera Yo te animo Timmy, pero te animaré a mi modo Esquivando todo el tiempo Me dedicaré a la vuelta Vamos Freaky, tócame si puedes Un a Un a Vamos Pues vacilo Macho Juanpe habla un poco fuerte, que imagino que no se ha estado oyendo mucho Como la otra vez Uuuuh 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 No ha sido cao Es que ese clan debe ser fácil Es que el cumbia ha sido así Uuuh Uuuuh 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 Especiales que hacen especiales que se comen el Freaky Si es que no falla No vale, yo estaba haciendo el mío en su momento de alguna Y la estaba comiendo además Me ha salvado No te falta decir doy fe en cada especial Doy fe Especial doy fe Jajaja Jajaja Por lo de esquivar esta cheto macho No me he dado ni una Me voy a coger a ¿Cómo se llama? Dudley El afro El afro El franchute este Así gentleman Pero ¿Quién hay por ahí? Afro Con el pelo afro que cabrón No, ¿cómo es? ¿Y gentleman? ¿Dónde está gentleman? Traje alternativo afro ¿Quién es el personaje de atrás? Nunca lo sabréis Jajaja ¿Así? Hay alguien de atrás Hay que ver a alguien que coja la pan Jajaja Por lo menos se reconoce La verdad es si Me he dado un poco Mira que soy más guía Voy a nadar Jajaja Se hagan nadado Quiero pasar el mismo Y akuma con alas De eso nada Jajaja Jajaja El akuma negro Mira, sale mi tupe Jajaja No se te puede comer Esa de la cresta Esa de la cresta Esa de la cresta Se ve ligeramente la cara del oso Zangief No, ya hemos ganado Si es que no puedo Seguir No puedo que el traje de Ubi ¿Qué pasaba eso? No se que alguien ha hablado para atrás Ataque A mi son dos posaqueros Saga y Akuma Saga tiene dos jugadores No, no, no es Saga es posa con un huevo Saga es posa con un huevo Pero Akuma toca los cojones mucho Si es Zangief Si es Zangief Ya se hace solo Con Zangief se hace solo Y ademas yo me puedo poner a hacer ¿Eh? Lo que el mago lo es como se hacen los ataques de este tío Macho Ya como a no se ve de tal Vale ya se hace No, 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 no. Si, cabrón Indagador No se que nada No se que nada No esta dando Rápido de hacerlo Zangief Zangief Mira lo que te hace friki No, no, a mi no, a mi no A loso, a loso Si lo malo que al siendo dos Si hay que tener atención cada tio El que haces guiando como un lelo en el sitio Te joro muchisimo Aaaaah, me venía a la de haciendo Nooso, no quieres cogerme haciendo cosas nazis Nooso, no quieres cogerme haciendo cosas nazis A los que salen combos que seguro que están en el juego Si eso esta claro No, estoy haciéndolo yo cabronazo No, estoy haciéndolo yo cabronazo Pues ahora chupad Se estáis moviendo seguro Vamos, no, nooo De hecho he hecho el triple Joder Que folla me has cogido ahi De justa que me cojas coño Nooo Yo quería hacerlo Es que estaba haciendo boludios Hemos ganado de follisima Pensaba que habíamos perdido Quería hacerlo de ah, lo de que haberme vendido y devolvérsela Pero bueno Me estaba cogiendo directamente Estaba mirando la barra que no era entonces Toda la parte Joder Y el hecho Puto oso No, pero por qué miras a ese No, no la es perfecta No, no estoy agarrando Toma La mentira Ahí la tienes toda para ti Tanque omega Toma la tuya Ya no Para dos o tres que hagas así Al puta puma Una puma ahí ha reventado No, no la ves No, no la ves Uy, que de la polla Eso está chetísimo No, 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 no Puto oso de mierda Si, pero es que pli Alguien se lo cobra Alguien cobra Mierda Porque no quiere pegar una puta hostia macho Nooo Que cabrón Friki deja de cobrar Que no estoy cobrando estanque Yo estoy cobrando estanque No, mi tio Si, miramos, miramos Perfecto Agarre del oso Que cabrón Cursor del ratón Donde esta el cursor Adios cursor del ratón Vete La gente de piscina Si Ese tio es que mata huevo El oso vence la natación Si Este mando Este mando es el mando este que se queda bloqueado abajo Si Si ¿Estas seguro? ¿En que te basas? ¿Estas seguro? Si esta recomio es este ¿En que te basas? No, no tiene un mordijco El recomio es el otro De donde va a ser que lleva angel Me he soñido que me buscas el borde a confiar Es que me comí el mando un día Tenia hambre, joder Conmigo Tenemos que volverlo a intentar, tio No, tio Bueno, no se Cójate a quien quieras Yo seguir haciendo yes Yo es que quiero Irme de boca Cuando Y cabrón Juanpe va de boda Va de gentleman Va hecho un pincel Si Que clase de wii es ese No te fijas el wii maricón, coño Quiero un wii, quiero un kai Se habéis cogido ya a polón Si ¿Que? Ha sido lo del gordo rebote Si Si El gordo rebote ha sido la hostia Es que tenia forma esférica Es que quisiera Con ese plom plom Eclorador Nada No podía hacer wooo No podía hacer wooo No podía hacer wooo Tere, tere, tere Tere, tere Ah, coger ya Tata, patata, patata Tata, patata Yes Eh, pero Pablo quiere la de mamupes Sigue Deja de 10 No Puto frigo Seguro Eh tu Vuelve aquí Que cabrón Ah, skill Mierda mi skill Tiene muchas patadas giratorias esta gente De base de dos giros Si Si Pero así estamos recibiendo Que da gusto Ah, skill Si, pero alguien se nos va a comer No Yo creo que Cabrón Vamos Nooo ¿Por qué te lo cubres? ¿Por qué no eres el friki? Jajaja Mierda Joder, que palita Jajaja Tarde de boda Jajaja Yo me encantaba de hacer paladas también Jajaja Akuma está furioso Jajaja Jajaja Y Jajaja Ahí está Es que me estaba esperando Jajaja Ah, pero me ha dado el último toquecito Es que no puedo elegirlo Jajaja 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 Yes Es déjala Mierda, me ha parado Es que está en todo el combo Que lo sepas No No!transpiras Jajaja Noooo O no Jes Se fuella Puto Jes Jes no me ha gustado nada No me gustan tus Jes M Siento rodeado Voy por allá Lo haciendo así Yo voy a comerừá gracias Que cabrón tio Yo también voy allá haciendo así, para com voltar No, R. Joder Joder A lo mejor no se te hace que soy tan tonto de levantarme así No, 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 solo se levanta de una forma Si hubiese que ahora nos levantes y se la vería, por favor Friki, la mano Yes, mierda Toma, ya se han de para ellos con la manada Me voy volando, gracias Toma No me entero de la película Yes, yes, yes A poner el Friki en plancha En plancha A la pata en plancha En la piscina a poner el Friki a esa piscina Toma, jugar vosotros Toma, pa Y que tengas un Burr en la mano Que fuerte de Burr en la mano Pues el gaso es tener otro equipo, yo creo Porque yo quiero fumar No parro Los que le totes parran No, totes parran Conclusión, aporrear botones random Aporrear botones en la cabeza Aporrear botones en la cabeza Todo en el modo este, en el otro modo vale que hay un poco más de estrategia Pero en modo aporrear Aquí no hay estrategia, que es aporrear botones Yo voy a hacer aquí Voy a hacer Akuma Pero con el traje normal No, soy Akuma negro No, soy Akuma negro No, soy Akuma negro Mi Akuma negro, cabrón No quiero ser Akuma negro No, no puedo ser Akuma Casi contigo ¿Quién vamos? Voy con Ángel No puedo ser Akuma Porque no hay ningún personaje que sea Akuma Contra Juan Peintini Protagonista ¿O no? Es de museo protagonista ¿Qué es ese? Se une en demonio ¿O no? Es blanca ¿Este cual era? Parece el mono de los cazafantasmas de la primera subverse que hubo de los cazafantasmas Unos que eran tres En los dibujos que había Sí, unos que eran tres El gorila ese Me sigue recordando a los orcos del Warhammer Me ha hecho los goblin Sí, son orcos del Warhammer Es el gorila de cazafantasmas Buscarlo en internet Pero tú tienes un buen par de razones Un buen par ¿Qué cabrón? ¿Puedes los dinosaurios? Ah, random hostias No, antártica No lo que iba con una cámara Una especie de cámara Hay que ver como nos persigue el mamut Que manejen bien a Poison, que bailen bien esas sandías Se están diciendo Oh, oh, menos mal que he saltado Hasta luego Au No Vamos Blanca, cómetelos Guaa Atá que Blanca Chispeante Au, pero no tengo cuenta de que hay algún vuelto Joder ¿Quién dijo machacar botones? Yo digo machacar botones Joder, Blanca se los está cargando ¿Por qué no consigo hacer bien los ataques? Vamos, también porque el mando de Equipos es una mierda una vez estáis locos, locos a mí no me da a mí no me da, si, pa replanteo esa pregunta, Juan P a mí no me da, chicas no está atacando, era mentira vamos, no me lo está haciendo joder, tío ¿cómo coño echan te da esta? no se han tirado dos canes oh, qué putada me la vuelvo a comer y ya, muerto como os gusta que es menina son domingas ha sido domingascao eh, están poniendo por ahí la imagen de la foto de los cazafantamos del mono no me deja abrirlo creo que lo han puesto mal el enlace y no me deja abrirlo eh, cabrones, que está en piedra quiero ver el mono no podemos, no hay mono para ti levantate y... no, no te lo vas a hacer que lo juegan como GIF en el este de eso nada vamos a por Juan P no, qué lastimo el combo siempre tiene la preferencia y me lo cuento y me lo cuento y me lo cuento estate quieto tú ya ¿no? ahí hay el combo bueno skill, 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 skill a dónde crees que vas trae un minuto, trae un minuto Ah, machacar botones, perfecto, ahí está el combo bueno, y para terminar, a que no se ha notado casi Me han quemado vivo Otra vez he ganado las tetas, está claro Puta furcia También menea a la gente así, perfecto Pues ahora toma, friki, sabes que quieres ser akuma random Tú sabes que quieres fumar el cachimba Siempre que quería hacer la vuelta, estaba mirando para el lado contrario, y me ponía a hacer ataques de mierda A cuatro, no se deshace con el friki así, vamos a sacar la palanca ahí a casco porro y que haga cosas el akuma solo ¿Qué personaje aquí tiene tetas? Luego ponemos el tío of a life Ahí sí que hay tetas solo, quiero ver el mono A ver, creo que han puesto enlace otra vez, a ver si ahora se ve bien Sí, ahí está el mono Ahí está el mono El mono no, ese está al lado Ah, al lado vale, no es el mono, es el otro El de la derecha, el todo Que se ve pequeñito Ah, vale, sí Tiene su cierto parecido Ah, pues me dije a Paul Y vamos a poner los trajes para que lo vean No sé, traje así con capas de sol Macho, es que tiene una, una forja Pero, el traje con pirata, que se ha abierto el agujero solo para llegar el pelo Que se me parte Antes se lo ha cogido, tío, con el traje de pirata La de Riven Sí, la partida que ha rebotado mejor Sí, la de Riven Sí O sea, eso de limpiar El del cable No me acuerdo de esta tía Ni yo este tío Yo solo tengo el poder de la vara No me acuerdo ¿Este quién coño era? No me acuerdo Jodido rolemito Es que no vale el lazo, se ve el problema Así todo regida O sea, te has elegido el traje de basurero, cabrón Sí El traje del basurero Dinosaurios Otra vez mamut que persigue El mamut es que mola Luego os fijáis en el mamut detrás, macho, es que mola un huevo Pero mola más la pantalla de los dinosaurios, joder Sí O sea, la pantalla de los dinosaurios, cabrón O sea, la pantalla de los dinosaurios, cabrón Ahora la ponéis, que mata Algún día saldrá la rando No, el poder de la vara Deja de abarrer No barras Es que no puedo mirar el mando del friki macho Me da el rando Te marea Me da vértigo Me da vértigo No, deja de ir cobrado Crea un agujero negro y además he de girar Pero no es como el mar de beso con macho con el sentir No, veis Lo he sentido en los rayos, saco porro Lo he sentido en los rayos, saco porro Estaba cheto de cojones Lo he sentido en el espameando nada más que los rayos y poco más Pa que más Y el pescamen El pescamen era importante, también Podéis probar a pegaros eh, me soa nada, yo eso quiero rodar Joder, puto pirata, eso lo ha hecho el friki, un friki random Ah vale, que ha hecho el combo de darle al R3 A ver cámara deja de engañarme Mira Friki que ya los has cubierto Si me he cubierto a los dos ahi pero no has tenido tanta folla ya Mira que descompensado que esta macho Toma pero por lo menos ha bajado a comerse la ultima No, no, no Dios que un poco he remontado ahí esta chaval Si señor Poder de la limpieza Remontada Frikal Es que Pau se ha comido, las dos combos se los he metido a los dos, doblos Pero cuidado que ahora tienen combo señor El que gane la partida se queda con el No hombre Se cubren los machos Deja de... Se cubran los dos, es que es imposible Es la folla frikada Pero tranquilo, haz un... Tranquilo haz una especialidad y... No hombre Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Tío, lo estoy haciendo yo es mío y además lo pierdo Ah no, por lo menos lo he perdido No, no lo he perdido porque me he equivocado el botón Joder Pero ahora se oscobre este también Ya que estamos No, ahora si que sale aquí va Mira, mira No Al aire Al aire Tiene algo que llegue Así esto, si Si, si, si Es que Pau era el que tenía en un attack en que tenía un ataque que mataba de una Si En el crash estaba super cheto No, de buena no No, creo que tenía un ataque que mataba de una pero te tardaba en cargar una eternidad 3 hacia el del puño Si, plon casi muerto Ya está Encima se recoñó un huevo de pantalla para lavarte el puño O sea, donde estuvieses te lo pegaste La remontada fría No sé lo que hacemos O sea, ahí ves que se golpea y ha cogido una copia Limpieza efectuada Luego ya en el rinco Ya hemos barrido, nunca mejor dicho Si Yo también Y yo un personaje pirata O amigo Acuerde con mi consola O no Que cabrón me va a pasar el mando que se queda atascado abajo Ah, pero no es el mando conmigo No se sirve fría Pero para eso sabes que me cogeré a Zangiel Ya que estás haciendo una galancia Ya que tengo el mando de mierda me cojo a Zangiel Que estoy chido Que no, otro pirata El traje de oso No King Con el traje de luchador De este De lucha libre Con quien voy Si Voy con traje o si Tu eres Xiao Yu Vale, voy con Ángel Este de King mola Contra Friki y Neka Soy Chun Yao Yu Da igual Hay un Friki Friki igual a comerse las cogidas Si Con tanto pirata parece humor amarillo Es que me he elegido pirata que se acorde con mi consola Entonces Piratear es bueno Si No No Si No 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 Eso es bueno o no, eso me lo quería me lo había pedido hacer yo mi venganza está cerca lo veis mira, mira mira como se hace no para nada de hacerla hijo de puta ¿cómo se hace la otra? ¿con qué botón? con el R1 Paul, cualo tuyo, cabrón es que voy lento así pero voy me voy me voy ay dolor ven no, ven tú ¿qué ha pasado aquí exactamente? yo también estaba ahí pegando pero ahora estoy pegando a la nada pero si aoyú se comienza a ver tú estate que tu freaky a volar otra vez ajenme volar, coño venir y el freaky vino el freaky acude a la llamada y encima bloqueo al otro para cogerlo ahora si pues yo al ceo yu hostias mi cabrón ahora, fan hit la vista tiene al tan hit si te das a la cuenta friki ¿como la de ceo yu? pero no me la he sacado si no falta aquí va a sacar bien el cepito el ataque que ha cargado cargado pero ha dejado que no acude x ¡VERGANZA! ¿Cómo se hace eso? Es que es el del intercambio ¡Vamos! ¡Chao Yu! Algo, peraleo, algo ¿Qué van juntos estos dos? No, pero todos tenemos aquí combinados Y ahora para celebrar ¡Auuuh! Y ahora para celebrarlo ven friki ¡Ya caerás Pablo algún día! Ya caeré Te devuelvo al friki Plonk No me parece bien No me he encontrado ¿Qué has compasado? Bueno, ahí me he ido dejando Jatatan hacia atrás No, friki, no Casi lo levantan directamente Me has comido todas ¡Joder! ¡Qué descubrimiento! D se hace así Plonk Calla friki, mierda ¡Perfecto! Joder, friki Joder ¡Qué cobre! Y para terminar ¡Ah, qué lástima! No puede hacer más cogidas ¡Qué cabrón! ¡Muchas cogidas! Si no lo cargas es una hostia Pero la acepta encogida Si puedes spamear golpe y cogida ¡Muyendo Zangir! ¡Tiene demasiadas cogidas! Pero el equipo King Zangir sería Juan Pedro Sí, muchas cogidas Es que si cogida, golpe y cogida Las partidas han sido muchas Suficientes ¡Pues cachimba! Aerolíneas Force, pasajero favorito friki ¡Qué cabrón! Es VIP Da igual es la verganza de Rufus ¡Oooooh! Es que clase de pose Es eso, macho Es una vergancia, ¿no? ¡Que da cachimba! Es verdad, hay que hacer otra Ahora la hago Si, Coca-Cola o algo no vendría bien pareciendo Se me está secando la agua ¡Están vidridas! ¿Está verdad? El trino del friki ¡Sí! Puta de mía muy grande Tío, chavales muy grandes ¡Es verdad! ¡Ah! Tu Monster está en la cocina No sé si lo has visto ¿Había del... ¿Tú no? No, había nada más que del amarillo Nuevo Monsters con sabor a Lima y té ¡Prasamos el equipo invencio! ¡Está bueno! ¡No! ¡Está bueno! Es un nasty turbio de Monster ¡Ah, los dinosaurios! ¡Qué cabrón! Rufus y Dalsing, no podemos perder ¡Con quién! ¡Tiene casi unos 4 golpes! ¡Dame de comer! ¡Dime! ¿Eres tú al que te has elegido el Dark Cinemo? ¿Quién os ha elegido el Dark Cinemo? ¡No! ¡Temedme! ¡Aaaah! Es un Dalsing, cabrones Muy mal Menos mal que no he bailado ¡Yo también! ¡Dejaré de tirar cames! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Pues yo! ¡Joder! ¡Estad quietos! ¡Es que uno se mueve la pena! ¡Aaaah! ¡Me están inflando! ¡Me están inflando! ¡Bailare! ¡Toma! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡El baile es lo para todo! ¡El baile es la clave! ¡Mierda! ¡No es lo para todo! ¡Block! ¡Baila mejor! ¡Perfecto! ¡Soy un héroe! ¡Ataque gordo! ¡Perfecto! ¡No puedes huir del ataque gordo! ¡Y al ataque famélico! ¡Jajaja! ¡Vaya mierda! ¡Qué combo tiene con el... Con el Dalsing! ¡Perdona que te diga! ¡Comételo! ¡Uy! ¡Pues eso salta justo! ¡No! ¡Bailare! ¡Buf! ¡Casi! ¡Bailar! ¡Debo bailar! ¡Debo bailar! ¡Tienen miedo! ¡No! ¡No! ¡Que me inflan! ¡No! ¡No! ¡Que me inflan! ¡No! ¡Y por eso os quiero decir dos Sanji! ¡Sexi! ¡Jajaja! Los toquen hacia delante y los recambian No, 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 quieto, quieto, parado Gracias, gracias famélico Baila con el fuego Oye... Que fiesta más buena El ataque baile Joder, me están inflando No sé qué hacer Tráemelos, tráemelos Si, soy Rufus Soy gordo, no sé si se nota Cuando digo lo de bailar No, me van a arrinconar El campeón Ataque gordo Perfecto Vamos, fumale en la cara Es que nos quita una mierda el fuego ese Es como perder el ataque triple Panamá Que sincronía Mierda, ha pasado de mi culo Eso no vale No lo has dado Nooo Nooo Se nos salvó a mi culo Cuando van por aquí y por abajo Hablamos los dos lados Porque me hacen algo eso Nosotros luchábamos con estilo Vosotros no Y yo así Fue así Yo he bailado Mierda, es un mando Ahora el equipo que antes era Ángel y yo Es Nekar y Team O sea Nekar y Friki Los otros dos son los mismos Juanpei Están pidiendo dos gordos y dos osos ¿Vamos? No, me parece que Friki los chetos mayores Oh dios, que cabrón Se van a pillar a Akuma Los más jefes Akuma negro ¿No tienes Akuma verde? Podría hacer Akuma verde Y Ogre azul Eh, podría hacer Ogre negro El negro siempre es bueno Sería nobre ¿No te está poniendo un gif de mapache? Un mapache cabrón Que roba No, su cara es la protagonista Que te besa El 5 si, no O del 6 Un poquito Por lo general de Phantom Y no está cheto El plan es que el friki salga loco Y yo mientras que hago especiales Vuestro plan sin embargo es hacer especiales Y que se nos coma el friki Si Ya Ahí viene pa' atrás ahora Ahí va Ahí va Láser porquesima Se suele acometer patadas random triunfa macho Estaba hecho tan insespecto No llegas Uy Tuf, maldita Cómo ha estado eso Cúbete Es pa' Tranquilito eh Esto sí Bueno, hace que no estás rando Esto mañana Sí No, me va a pillar Es una afa ya cubriéndome Porque tiene que venir Mola que siempre parece que se lo va a comer el compañero de Tini Y se lo come Tini Ya cubete No, Dios, es que cabrón me estaba haciendo la bola de OGP Pero puedes ver friki, joder Solo he comido el otro, no me lo puedo creer Sí, es que he ido parármelo yo He ido así, hola chicos Y pa' Estás patando friki No tengo yo barra No tengo barra No tengo barra ¿Estás viendo la barra cada vez, chaval? Ah, vale Como yo Jajajaja Yo todavía estaba viendo la otra barra Echaste lo tío Por casualidad Lo he hecho por casualidad Porque nuestra barra también teníamos casi, ¿no? Ahí es Sí, pero es bastante Ahí es Me estoy levantando Uy, la última Nada más que dar vueltas por aquí no le falta otra cosa Sí, es que es akuma No hay otra cosa No hay otro ataque No hay otro ataque No, no hay No hay otro ataque ¿Cómo ha quedado haciendo el trabajo? La gente Venga, se está moviendo En el live stream la gente está Todo el mundo está diciendo que está a favor de matar al friki Y cabrón Y ahí va a atacar al friki Y ahí va a atacar al friki Y ahí va a atacar al friki Sí, cabrón Ahí te lo paso Oh no, ha hecho el doble Que cabrón Le he hecho ataques manitos Que tonto Que tonto Que tonto Que tonto ¿Dónde estoy yo? Que tonto Hola Ha sido buenas patadas ¿Cuál es friki cumbia de estos? Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Dios Ah, que folla Toma Ahí está La folla de la cuma Que cabrón Lo ha visto, sí Tengo ni idea Tengo ni idea Alofante Toma Cujita Cujita No, te voy a acabar con FLAAAA B électa Casi cuen Tiene que matarlo Si Que vergüenza Machato Macheto Rango C, cerdotiste de Naui, sentidimos cerdotiste por el Naruto, pero hemos clavado de sol frito. Y cabrón. Otra vez, porque yo con Ángel nos vamos a cambiar un poco los equipos, pasa el mando random. Claro, tengo algo mío. Vale, pero si iban juntos, si han pasado los dos mandos, vamos a ir juntos, efectivamente fuimos juntos, por cambiar. No, es el bueno mía. ¿Con quién voy entonces? No, yo tengo el de abajo, creo, porque no veo que se ve. Voy a ser guarrina. ¿Hacemos la de osos gordos? Venga. Yo gordo. Yo oso. Yo no sé manejarlo todavía menos. ¿Con quién voy entonces? ¿Cómo se oye la de esta en el micrófono? Eso es una botella de trina. En estéreo, guacho. ¿Me cambia el traje? Gordo en estéreo, da igual. Igual, los mismos trajes, de hecho. Pero ese es el mismo traje, ¿no? Creo que sí. Es que si no, no lo puedo. Pero qué cabrón. No, no tenéis el mismo traje. Eso es un infiltrado. No habéis dicho oso, esto es buen truco maloso, ¿no? A mí me vale porque vas conmigo. A mí me vale porque vas con él. Puede que juguemos a otra cosa. Dios, qué cabrón. No, pero el oso, el oso de peluche. Alguien no entiende el concepto oso. Yo soy el gordo de la derecha. Me refiero al que ha cogido Akuma. Da igual porque llevamos el mismo traje. Entonces va a dar lo mismo. Esto va a ser un poco turbio. Yo le pego. No pegas a lo redondo y ya está. No, Pandora Bossa todo el rato, guacho. Es que hay que elegir la roja. ¿Prandon le gusta Pandora Box? No lleváis el mismo traje. No sabéis cómo girar, ¿no? No llevamos el mismo traje. Uno es rosa y otro es amarillo. Antes era naranja. No me he dado cuenta, tío. Es verdad. ¿Cuál soy yo? Creo que soy el rosa. ¿Quién soy yo? ¿Cómo se baila? Mira cómo girar. Nunca lo sabrás. Puños. Pero es amarillo. ¡Dame de comer! Y eso ya es hacerlo. Qué cabrón. Vamos a discutir. ¡Ahhhh! ¡Jajajajajaja! Sí me parece muy bien. Me agarro un chocador loco. ¡Ahhhh! No. ¡No! Me están inflando. Dios. No me he enterado. Nos hemos perdido. ¡Hemos ganado! ¿HEMOS GANADO? Perdido? ¡HEMOS GANADO! Ese era el rato más absoluto. No sé qué ha pasado. Me están chacando las palmas jugando a jugar conmigo. Me están inflando un montón Vale, eso no me quería hacer Contigo no quiero jugar Cogida y corto A baile, baile Qué cabrón Tengo ritmo en el cuerpo Oh, oh, oh Qué cabrón Bota, bota, mil pelotas Yo soy... Me ha parado Deja de hacer cogidas, Che Nada más que cogidas, señora Yo solo quiero bailar Oh, oh Oh, oh Eh Están inflando, protégeme Para mí No quiere hacer el baile, tío Sin el baile yo no sé jugar Yuhuuu ¿Cómo bailo, Pablo? Es... ¿Cómo se hace? Manteniéndolo Ah, entiendo Otra vez, otra vez Bailo, 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 bailo Se ha puesto a andar pa'lante Porque sí, tío ¿Qué tanto? Sí, ooooh Bailar, te habrá acercarte Están dando un buen baile, sí, señor Qué cabrón Está oscuro a uno Nos perdió con Zangief No lo conseguían bailar Sí Lesión de lumbares 400 kilos y tanto El ritmo estaba la clave El ritmo de baile Es un nuevo ritmo de baile Está partidando igual No he jugado casi Paso mando después Quiero jugar un poco Además quiero probarlo de cargar el ataque Tornado de grasa Ooooooh Espérate, como... ¿Quién pone que tormenta de grasa? Ahora Tornado de grasa Joder, a ver si no... ¡Puede tormenta, coño! ¿Qué más de hacerlo? Joder Tornado friki Arriba Ah, vale Uno dice tornado y el oso tormenta ¿Qué más de hacerlo? Puedo decir que... O sea el faura Puede, si crees que tú estás tan triunoso Yo digo kamikaze Wow, miau El hombre contra el oso El hombre contra el oso Tengo el poder del ballet Qué cabrón es el oso ballet Tengo el poder del ballet Tengo un oso ballet Ese nuevo ballet Ahora con quien voy voy Ah, fue con Juanpe, creo Pues la regencia Mijima No, esta. Ah, no, pero lo malo es que la canción no se vuelve a una mierda. La canción de una mierda. Por lo que la gente busque el número, ¿no? No sé, tío, la canción de Gale tenían que haberla metido en todas las partidas. Llega con todo. Fuera del Ezequiel. Qué maldato. Fuera del Ezequiel. Friki C, FC. FLC. Joder, ¿por qué sigo siendo el rosa si me he cambiado el traje? Baila, 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 baila. ¿Por qué quiere ir? Ha caído el solo, tío. Choca, 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 choca. Brawl. Mierda. Nooo. Joder, qué paliza me está tratando del puto. Brawl. Ataque gordo. Me ha ganado. Me ha podido, macho. Mi gordo. Me ha ganado. Me ha podido, macho. Mi gordo, derrocha más que el tuyo. Déjalo. Choca, choca, choca. Yuuu. Y ha saltado para comérselo, macho. Godazo. Oh, no. Es que me ha la cara. Qué final más épico. El poder del baile. Esto ha sido vergonzoso. Hostia, ¿sabes quién lleva el... El oso, ¿sabes qué traje es? El de una del Street Fighter, que era de lucha libre. Que era rubio, no me acuerdo. Nooo, el guerrero era que era asqueroso. Ah, joder, es que... Sí, estoy muy cheto. Choca, choca. Sí, choca. Gol. Oigo. Vaya. Es un momento para esto. Puede ser así, tiene un huevo de vida. Lo sé. Epic fail. No, no. Está diciendo que no es Epic fail. Oye, muchas veces, paliza. Ataque gordo. Mierda. Tranquilo, enlajes usted. Toma patadas. El oso bailador. ¿El oso qué? Es que mira la cara con la boca abierta. Es que gira, pero su cara no se mueve. Es algo desconcertante. No, está cargando el ataque. Estamos perdidos. Bailo, 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 bailo. Macho, pero de 2-1 se hace el topo. Vamos. Bola, sirve. Cabrón. Pensaba que me veía conmigo yo. Cobrero Juanpe. No ha llegado. Me ha faltado el fuste. Hola, Juanpe. Baila conmigo. Que acuma. Akuma. Oh, Akuma. No, detenido. Bailer normal. ¿Qué coño lleva a postura? Ahora. No. Patada el oso. Me queda vestido el oso. Es el traje de una de Street Fighter, pero que era una tía que iba a dar de lucha que iba a dar. Es que el mío es cambiando de postura. Juanpe, hace el combo cheto, anda. ¿Qué combo cheto? Al doble. Vaya. Qué fracaso. Debía darme harto. Es que atrae, parece que no perdí el total. Además voy de rosa, no puedo perder. Oh no, lo ha hecho justo después que yo me alejo. Hacia el tío. No, me vengaré. La venganza del tío. Es uno más que el otro. No, no lo he hecho. Yo te lo distraigo. No. Me ha podido. Lo ha parado. Lo ha parado junto. Rápido. No, no he podido. O tal vez sí. Oh. Choca, choca. Rellenas de Pig Pig para las rodillas. Joder. Que como me ha clavado el oso si me quede. Joder. No levantarme. Mierda. 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 No, yo soy fandom de mapaches, me lo sé, es que siempre pasan los comentarios, macho. Pues pandicas. Es más Juan, pero te vamos a volverlo. Conlelos ahí, corre, conlelos ahí otra vez. No. Tenemos que hacerlo, macho, por una vez. Luego ya paso, que ya llevo tres partidas. Conmigo, supongo. Tú te vas chupando fandom, chupando fandom, me iba a decir. Chupando fandom, solo piensa en fandom. Solo piensa en fandom. Son Juan, por dos, cinco, cinco, cinco. Tiene un plop. Sí, déjame invitar, déjame cortar a los mismos. Podrías, no, deberías. No. No, porque si no, no tiene sentido que no coja yo. Coged el traje de yo, ya se son dos Brian Fury y Cabo Flush. Es verdad, que me has tenido un traje de Brian. Con el volumen de tope. Coged el otro, yo te veo atrás. Detengo que ir atrás. Pero, ¿qué pasa? ¿Habéis echado para atrás? Hablamos del traje de Brian Fury. Ese, que joder, esta de macrao. No pete no este. ¿Ah macho? Encima que el señor pasquisto te puede hacer. Voy a desnudir a un piño, pero bueno. Pues eso es bueno. Random. Half pipe. Solo vete, ¿no? Me gustan los pandas rojos haciendo estos. No se oyes en una pastilla. Hay un vídeo que le dejan una pelota o algo así. Y se pega a bolicheritas. En vez de darle una pelota, va a ponerse los dedos a la de la pelota. Mola. Oh no. Oh no, así eso no ha sido ningún. Es hora de conectarme. Venga hombre. Negra es que la hoja sabe cargar ataques. No sabe hacer eso. Yes. Macho. Me han parado mucho. Es que ese ataque, Brian Fito, las mete suaves. No, no lo sé hacer. Y yes. Uy. Me da igual, yes. Joder, me paran todos. ¿Cómo es? Abajo. Te gusta abajo arriba y patada al mismo tiempo. Oye, qué salto. Es ahí. Está ahí justo a... A la cabeza. Vale. Pero también puedo hacer yes. Yes. Siempre está ahí. Ah, macho. Joder, es bueno. Sí, sí. Es tan... Dios número 10. Yes. No ha valido. Buena, Brian. Gracias, Brian. Va por ti, Brian. Uy. No. Uy. No. Bailemos. Yo pa... Eh. No quería saltar. Esto se ha puesto... A lo mejor está mirando al que no era. No, no. No, no. Pero que no quería saltar. Quería echarme para atrás. Quería haberle hecho... Ah, venga, macho. No estoy comiendo todo. Ahí va. Venga, hombre. ¿Y tu padre qué tal? Yes. 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 Ahí va. La violencia perfectamente psiquimétrica nunca lleva a nada. Dices, yes, aparece una rodilla de Brian. Ah, estás loco. Toma. Macho, venga, ya. ¿Qué hace? Ataques a loco. Para de arriba. Cago en vuestra puta madre. No lo pienso... Es que está bicheto. Si, Brian aquí... Hala, toma el paso, mando. Toma, Friki. Hala, toma. No, 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 no. Paso mando para volverlo a coger. Sí. Agarra un baile. Sí. He pasado el mando al Friki para que me pase Ángel el mando. Así es que... Friki. Sigue siendo igual. Friki. No. Friki. La ansia. Relaja a esos chetos. Friki. No sé quién va con el Friki al final. Ve al gordo con el baile. Error. Por las tetras enormes de la de la nariz. Ah, cierto. Pues no sé quién coger. ¿Vas con Juanpe otra vez? No sé con quién voy. ¿Con quién voy entonces? Yo sé cuánto. No. ¿Tú ya has elegido? No. Yo creo que... No sé. Mierda. Si es alguien más metido en bando. No sé. Juanpe no ha pasado. Es que no sé quién cogerme ahora, tío. No sé. No sé quién es la de la nariz. No sé quién es la de la nariz. No sé quién es la de la nariz. ¿Qué me quiere coger el macho? No sé quién es la nariz. Quién mira a un pájaro. Lo voy a echar para adelante. Vamos a probar esto. Deja de ser publiciado. Es, no, en el traje de bruja. El sombrero psicodélico Asuka de Mola ¡MATU PIPA! Asuka ¿Qué cabrón además? Ah, aquí está Ya sé con quién voy, con Tini Solo con Tini se elegiría ese traje Sí, con Tini Solo Tini se elegiría el traje de Emo Bruja ¿Tú es con quién voy? Creo que Ninja ¿Con quién? Ah, con Tini, pensaba que iba con el Freaky ¿Qué eres tú entonces de que te has elegido de Emo? ¿Te has elegido de un traje de Tini, cabrón? ¿Qué vas a ver? No se me ha cogido Asuka El Akuma negro es creada por mí, es el mejor Akuma Claro, es que sea mi Shiba Es que gastando Asuka y Link no puede hacer otra pantalla Pero no se ve el gorro psicodélico de Link, lástima Ah, se verá No me da ese fin, joder Mira el gorro No me acuerdo cómo se manejaba esta tía, pero me da igual Esto sé que tenía muchas patadas chetas Vale, esto era lo de cubrirse Ahí está la Contra Sí, ahí está la Contra Voy a dejar hasta la monta aquí, la Contra Joder Va contra el Freaky Sí, es verdad Ah, la Contra se la ha parado O sea, me ha pegado la Contra Como que claro, Freaky, no te lo metes sobre la marcha, cabrón Es que es la patada de Akuma que esperas Contra, la patada de Akuma Contra La patada de Akuma No, Freaky Contra ¿Qué cabrón? Porque no está diciendo la patada de Akuma, si no Contra Vamos, alguien se está moviendo en todo esto Joder, qué polla Vale No, si yo lo llevo intentando como toda la partida, pero no quiere hacerlo Joder Joder, puto Freaky de la espesura, macho Ay, lo hizo Y me da, ¿no? Me ha dado, pero no me ha clavado el bono No te lo he clavado Ah, lo estás haciendo Yo también estoy dentro de la cef toda la partida Pero no No, está lleno de fit Ah, bueno Tú fuera, como Y ahora hacer Contras Contra Jajaja Muy chica, ¿no? Muy digo Ha sido una Contra así Para Contras, ¿no? Has andado para adelante Sí, sí, ha sido el final bizarro No, yo quiero seguir contra el Freaky No, malito Joder Tengo que seguir con el Freaky Bueno, me ha ganado la emoción, ¿sabes? No, 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 ¿te voy a hacer la Kuma Koopa? para poder ver que todos hagan pasar a cuba septiores adiós, alguien que era buenísimo hostia, me tengo que coger a Marduk y ser Socks a quien pretendo encallar es un oso Frank Hefe original, que si no no voy a cuba sabes equilibrar toma ahora si seré guarrina cabrón es la zorra no sabía no, no puedo ser akumas negros un combate akumar zangief tiene que caer si tío dos akumas contra o sea, dos zangiefs y akumas va a ser una fiesta yo, bien perfecto la partida con la música de mierda aunque no se va a ir mucho pero bueno hay que hacer una partida de viejales contra quien más es un viejara más de Heihachi Megaman perfecto, ya lo has dicho todo Megaman Megaman y Heihachi y viejales contra gordos que hacer, que hacer, que hacer ven los akumas están discutiendo sus argumentos ven, hasta luego dejamos a los akumas hablar de lo suyo no, 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 no alguien, ah, toma no vengas joder está atacando y lo he dicho perfecto, ahora joder que es ese akuma vale y me creía que era mi akuma hay muchos akumas y todos iguales y yo me voy guau yo entro hacia los combates así buenas ¿por qué coño no la hace tío? ¿porque no tienes energía? así y final perfecto así buenas plonk oh no espera me acabo de hacer una cosa así venir cua 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 me toca un pájaro que al pinteo no estaba haciendo cogidas random me he echado a random me has cogido no pasa nada cua 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 tienes miedo bueno voy a poner rápido yo me he cogido a esta ambición voy para allá no ha sido buena idea no ha sido buena idea pero esto si ahí va mierda yo quería hacerte cogida a ti creo que lo ha triunfado la cogida voy a intentar akuma se pone a mirar al otro lado macho nooo perfecto el friki los atrae mucho los especiales no estaba de aquí creo que estaba cobrando pero no pasa nada ay que lastima he fallado la cogida como he intentado coger el ataque el friki no tiene barra el escala al máximo nooo debo terminar el combate así plonk así aaa otra cogida dejad a ver que dicen al final macho no hay que música rayante es imposible perder este compadre luego he la música de esta partida que es hiper rayante macho a ver que dicen al final no se ve que en el ciclón rojo nada interesante no es interesante no dicen chúpate esa friki jajaja podría cambiárselo y que lo dije toma armando que yo voy a jugar un rato yo creo con la tontería toma yo también debería tomar el mijo yo quiero ser guarreina buena vez como la tenia que quieres el yogur el yogur de un libro le he recolocado le he recolocado las vértebras macho porque no coge nada mas que hay heihachi todo el rato me toca hacer el indio me toca hacer el indio juante si como se llamaba la la del Tekken que era india también cogetela julia somos un dote jaya 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 oye de indiana jones india indiana jones indiana jones indiana jones que ya es y patas tuve si que guarrina es lleva un buen traje la de blanco la monta de vidrio cuanto tiempo llevamos grabando creo que media hora larga 40 o 50 minutos a lo mejor o mas lo bueno es que ahora parece que el Steen nos esta petando mucho si yo lo tengo grande vamos tini a hacer el indio jaya 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 oye indiana de colegia la macho si vale ya la he encontrado el Dejko oye se posee mafurtia no sexy sexy jaja si eso es lo bueno coges a alguien que no te mas ni puta idea de manejar como yo al gorro y hacer ooooh ahhh esta envisciéndole algo joder oye si hihachi no esta esta viejo para esto ya me parece un poco pollado que cabre si quieres montar que puño para el caso de os de el de Ridyo ah bueno el de de colegio a la furfilla no jaja dejadme que os pegue o saben que os pegue Que raro el flake se ha cubierto un ataque Macho, no lo clavare Puede seguir intentándolo, eh, lo ha clavado No, yo estoy Deja de empamear el mismo ataque una y otra vez Deja de moverse, si, no estoy ahí en la pared Casi lo clavas, pero no Fuera, fuera Tengo ni idea, easy, que lo va a hacer Pierda Muuu, me hacen de ello el otro Gran viso ante el rostro pálido Ahí nos remontan, que si me lo ha remontado se han echado Estoy en medio, estoy en medio Ay, 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 que vergüenza macho Los indios pegan y que da gusto Putos indios De corte en la cabeza Si, de genero Si, pero ahí se puede buscarlo especialmente a Zangie Así que, aaaah, como ha sido el cronio en Z Si Ese mando, por su dios, si Yo no lo he imaginado, cuando me lo va a pasar el freckido El mando que se queda atascado abajo, si Si, toma un mando que se queda atascado, disfrútalo Es que está comprando que mi mando no se atasque Yo juego con la cruceta Yo es que, esta lucha es una mierda también, o sea, me da igual Mándale a que vos para los juegos de noche es un poco de imágenes A no ser que sea francés ¿Quién me ha salido por ahí? Y te digo más Soy Napoleón Soy cibernético TV Y cabrón Ah, poder digital Es un vieja de... He elegido los gentleman ¿Señor? Perfecto, pelea de... ¡Señor, su puñetazo, señor! De boxeo Este puede disparar el hielo, que más nada Eso está cheto en las de dos Si, la de dos, el Mega Man con la mierda del hielo La verdad que, del Jaxi me acuerdo que su tocho tiene un rango de la verdad ¿Verdad? Si ¿El tocho del Jaxi? Se me va a ganar de otra Oh, mira que salió al dinosaurio Que jurás, chicos Si tú disparas el comete, yo disparo y yo... Está tocando Yo no hace el puño, puños fuera Yo lo de quedarme tonto así, ¿no? Ah, 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 ah Cha-in, cha-in, cha-in Yo he elegido el puño Dejadme ser poco más grande que yo Si También lo demuestro Ah, perfecto Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Casi Otra vez Te hace cierto, padre Que no Si me… Me siento encima de sus filas para hacerme el tonto Hey, vosotros Acrast poblador O me haré el tonto Ay, no sé cuál las va al revancho Joder Ay, no me ha salido Yo no tengo nada que dispararlo ¡Aaah! ¿No lo tiene, macho? Se están lloviendo Vamos, que eres este que tiene la paliza Está muy bien ahí ¡Ah! ¡Perfecto! Jajaja ¡Ay, mierda! Estaba mirando al otro boxeador ¡Oh, oh, oh! ¡Chispeante! A mí no me ha cogido Vamos a pelear por tu culpa No, ni un poco ¡Tranquilo! Vale la mierda de combinado Tengo un plan, me haré tonto su disparo ¡Ah, no! ¡Mira que algo! ¡Aaah! Quería hacerme el tonto, pero no me ha dado tiempo a caer al suelo ¿No le saco a Balrog la suya? ¿Qué? ¿No le saco la cheta este? No sé, yo tampoco le saco la cheta, solo me hago el tonto ¡Ah! ¡Rápido! ¡Perfecto! Jajaja Jajaja Mi técnica de combate Hacerme el tonto ¿Cómo es? ¿Hacen? ¡Oh, no! Me ha tirado el hielo, eso no me lo hace nada ¡Perfecto! ¡Ups! Yo sigo a lo mío, yo lucho a mi propia lucha Jajaja La lucha de bobo, así a ver ¡Sí! ¡Fantástico! ¡No! ¡Que nadie caiga! ¡Que nadie caiga! ¡Ah! ¡Jack Furioso! ¡Joder! ¡No! ¡Pues Catacruque! ¡Uy! ¿Y creo que me ha pillado a mí? Pasaba yo por allí, ¿sabes? No, eres tú, sí, como sí ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No cuela! ¡Disfrútalo! Pensaba que colaba Haces el tonto contra el ataque especial, pero se ve que no Que era Aluncho Cuéotini Menos mal Es que quería aponer y se ha tirado por el otro macho, con las pataditas Es el primer destache, ¿eh? Sí, 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 el ataque Mientras yo les mantengo ahí, tú haces ataques cargados y chetos y ya está No, mi colección de campeonato de las chetas, ¿eh? Vale, me he querido bailar ¡No, eh! ¡Lo había hecho la primera vez! Da igual, no puedes contener por el del Kalinka. ¿Qué no? De verdad, ¿no? Deja una parada, por aquí. ¡Perfecto! ¡Plonk! Y... a ver qué haces. A ver cómo te portas. Está mal, pero no es un bol de especial. Un poco descarado, tal vez. ¿Qué va? Vale. Vale. A ver cómo era por todo. Es que ahora cortes todo, ¿no? Venga, ya te estaba pegando Indeair. ¡Noooo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, eh! ¡Joder! 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 Tenemos ganada. Solo la victoria moral era mía. Nada más que por hacerse al principio. No así. ¡Ah! ¡Pongo a uno al otro! ¡Ah! ¡Pongo al otro! ¡Perfecto! Sí, pero es que... Pero es que... Pero es que... No estoy cargando el especial ni nada parecido. Ya, pero si no agarrándose... Da igual, ¿eh? Sí, vaya. Eso es muy descarado. Ehh... Ehh... Sí, policía. Pues al hacer que hacerme una cachinda. ¡Sí! ¡Joder! Es que estoy muy perro para hacerlayo. ¡Sí! Yo estoy muy perro también para levantarme de aquí, sinceramente. Es mi stream. No puedo... ¡Charlie! No puedo irme del micrófono. ¡Como que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No, con círculo... ¿Quién está luchando contra quién? Que ya no me estoy... Yo con Tini y contra... Tini y Neckar contra Juanpe y... Y Ángel. Tranquilos, yo voy a estar toda la partida jugando. ¡Fa! 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 Si te matan, te matan a ti! ¡Fa! 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 Pero estos son todos... Los cuatro van a patadas cuando lo hacen, luego... ¿Vale? ¿Habá andare o maquiles? ¿Habá irme la mía vanta vacuna? ¿Habála ahora...? ¿Habá una copia? ¿Tadadada, eh? Ya se ha esquivado No me he enterado quien ha ganado Me lo creo Yo soy un policía cien por cien No se que se me ha pensado otra cosa Cometela Me he hecho el golpeo hacia delante Para comerme la mano Pero directivo Oye Porque el tiene yo agarrado A por él Macho que estoy aquí en el medio Agh, que se me ha llevado para allá Vuela No Joder macho Madreito Rasengan macho Dejera te he cogido con Con el Lars sabes Así ya venga Rasengan Yo compro rango pago bien Macho Cuidado No, estás de espaldas a mi Misteriosamente Dios que asesinato Mira, mira No se ve repetición Se ha infiltrado Si va y va muerto Yo no fui policía Y hasta a ver si cuando llegue Bueno Es el mando que se queda ¿no? Pásame el mando Ese sí Me han hecho una o dos Y voy a hacer la cachimba Pero mantener a la gente entre mía Cabrillas De eso nada Brrrr La gente se ha aburrido mucho mientras haces la cachimba ¿Puedes comentar cómo haces una cachimba así? Me llevo el micrófono Perfecto ¿Con quién voy? Que no me esté enterando Pues con un ciclo Yo soy un perro ¿Quién va a la izquierda? ¿Quién va a la izquierda? Yo voy con free Tirar el carvancillo a fregadero Siempre es una buena idea Entonces puedo arriesgarme Me voy a coger ¡Ooooh! ¡Pato gordo! Lo que te digo es Pagmán Y no me gusta Pagmán, Pagmán Esta se te ha hecho la chilena A dar como un huevo y para un huevo Están preguntando lo del partner Lo del partner Si llega, llega Y si no pues ya veremos Venga, no un partner Pues ha pedido está Confirmado está Lo que pasa es que Coge el traje Lo que pasa es que llevan un mes sin decirme nada Y es posible que mejor sea cambiar de canal ¡Ah! Hablar todos Hablar todos Cuando estoy explicando Hablar todos No habláis en todo el combate Y ahora cuando estoy explicando algo Habláis Perdón Es el Phantom ¿Es el Phantom? No, es el friki Es una foto del friki Mentira Está mal Pues sale el Zangief Ahí El robot El robot Así ya tenéis envidia Porque mi novia está más buena Ooooooooh No sabéis como le bailo Tengo más tetas que mi novia Y esos Uuuuuh La pareja de las curvas Vamos furcia La pareja de las curvas El gordo tiene más Jejejeje Ay dios Qué furcia Uy Uy Tomada No se que ha pasado ahí Pero les he cortido Voy en tu ayuda, ohhhh Voy a hacer un carrio, macho Si, porque no era yo, yo Joder No tocó el suelo, macho Te voy a estar aquí este montero, no me acordaba Ohhhhh Nooooo Nooooo No se puede parar Si yo supiera como es el río ¡Au, au, au! Era con el cambio de patada Era con el cambio de patada y empiezo para mí ¡Mierda, qué cabrón! Levantamos la guardia y la pena levantada se asegurase ¡No! ¡Ataque gordo! ¡Mierda! ¡Fallado! No pasa nada, estoy bailando ¡Joder! ¡Le cambié todo! ¡A ver si no, qué cabrón! ¡Debo terminar el combate! ¡A mi mañana! ¡No! Ahí es Juanvera Joaquín Palanto para atrás ¡Joder! Me ha hecho una cogida el fin ¡No! Estaba intentando hacer cogida todo el rato Y yo al friki así ¡Dame, dame, dame! ¡Dame cogida! El gordo ganó, y lo sabéis Fue otra cosa el gordo ¿Y eso por el fútbol es al cuba? ¡Joder! ¡Joder! Están mirando pataditas así como tonto, macho ¡Ay! ¡Están moviendo seguro! ¡Flong! ¡Flong! ¡Aquí un maldito! ¡Bien! Es como caer en una mueda Puede estar ralentizando el string en un rato ¡Joder! ¡Macho! ¡Mira a mi que paliza me están pegando! ¡Es redondo! ¡Ni más! ¡No! ¡No! ¡Me ha parado! ¡No! ¡Puto Zeki yéndose random! ¡Nunca mejor dicho! ¡Qué random! ¡No! ¡Ya era cogida! ¡No podía hacer cogida! ¡Ya lo intentamos! ¡El gordo se cobra la venganza! ¡Es que caído! ¡Es que me metí una paliza que estaba yendo la esquina así! ¡Ay! 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 ¡Cobrando macho! ¡Es que le botabas contra la pared! ¡Ya lo sé! ¡Buena culpa! ¡Ese tío tiene unas patadas muy chetas! ¡Puto Friki! ¡Mierda! ¡Nad más que intento pegar para cobrar yo! ¡Puto Friki a mi espalda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Me vengareo! ¡No! ¡He cobrado! ¡Al levantarme! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Macho! ¡Es que mete las patadas como quiere! ¡Tío! ¡No tiene sentido! ¡No! ¡Juan anda tanto asco en el tren como en este juego macho! ¡Puto Friki! ¡Es que no es especial! ¡Pero algo más que ya ha quedado! ¡No pasa nada! ¡Es que cojuna no falta gastar barra! ¡Esta la puedo dejar toda! ¡Como así! ¡Fuafista! ¡Es que cojuna esclava es el combo de las patadas! ¡Puto Friki! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pero no! ¡Pero ese es el traje de Hugo! ¡De Hugo macho! ¡Eh! ¡Que te estás siguiendo el oso! ¡No jodas! ¡A iza! ¡Pero eso va a rinquir un oso de Peruche! ¡Que puta Friki! ¡A mi años debes estar cambiando color. ¡Algo bonificado! ¡Pero esos osados o ronko! ¡ Budgetto! ¡Es el hombre contra el oso! Si no, el oso no te es una friki cabron Da igual, es el oso de peluche Si llevábamos disfrazados de peluche los dos Es cierto, es ese ataque peluente Si Cachas contra osos Tenemos mas pelo que vosotros Nosotros somos osos autenticos Que empiecen spam El hombre contra el oso No me puedes abarcar Pasadica pasera mierda Que cabron, deja de hacerte pasadica trasera Esto ya lo he vivido Ven hombre, vamos a cambiar un poco El orden, ahora a partir este Y al friki el otro Dejame nada Puto friki me ha hecho 3 golpes seguidos Ahora ven, vamos a celebrarlo Plonk Y si para terminar el combate El hombre contra el oso Esta bien de la barra que no es Si, pensabas que ibas ganando Es que esta demasiado cheto Esta demasiado cheto Fin de la historia Pues ahora ha nerfeado, tengo que ponerle un date Vamos Es lo que esta intentando hacerle también Y ahora, el hombre contra el oso Deja en paz a mi 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 oso Ahora es el friki No, no Y termino el combate Plonk Puto Zangif con ultra chetos Estaba ardida Habla su propio idioma Macho el idioma de la violencia Rango A y todo Si Esos osos siberianos No te lo parecen de peluche Ah, no sé este peluche Seguro que eres un oso Pensaba que los tenis No, no me dejaba seguridad de leerlo Ha sido la violencia Hala Tomar Toma Armando Que voy a hacer una cachimba Me acabo de pasar Pues toma 5 Que vayan con el free Yo ya he ganado contra los osos Con eso me vale Te parten las pelotas Tengo que hacerlo de mi equipo ninja Ahora vengo Eso es Kazuya o no intenta Puede ser Arisa a chestes Vamos a ver que hace Arisa Pues que va a hacer quitarse la cabeza integral con ella Serán motosierras No sé Si Pero no más la dice Es Bob 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 No es Bob Es Río con sobrepeso No hayan visto un Bob junto a un ¿Cómo? Va a tomar Bob hasta que nos cansemos Y nos vayamos a sobar No soy Bob, soy Río Es Río con un poco de sobrepeso Algo Pero... Aún nos queda tiempo de streaming seguro Nyjas Nyjas EpiWare Si Nyjas Ay Dios Cuidado que va el gordo Te lo paso Dios, que cabrón No, no, no Sujetarlo Vamos gordo Uy, que cabrón Se te ha activado de una forma No, te cobran la patada Por lo menos Cuidado Uf, menos de cinco Hostia, el otro gordo Se me ha olvidado que tenemos que haber hecho equipo de gordo Y cambia por Arisa No lo pierdas, Timmy ¿Lo has visto, no? ¿Sí? Eso es bueno No, no Esto pide con bordadilla Lo has asesinado Como buen ninja Es falta La derecha también mola Ah uczu Chó, gordo de mierda Algo Como baila ¿Cómo baila? Estaba de hacer la venezuela Por eso me miras Este me lo segundo tiene No, cabrón Hijo de puta Toma, perfecto No te lo pierdas macho Te lo he visto venir Ha sido excelente ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No hay uno para cada uno Tengo para estos dos barrios El tocho lo voy a clavar Si Joder, tío Te estás haciendo ya a ti Vamos compañero ninja Rasenman Es que tienes caradís Por ejemplo, ¿no? Yo les matearé Pero tío, que dejar que se mueva No Joder Vamos Se lo tienes que acabar en plan barriazo Bueno, de las dos Y he estado por abajo de las dos No sé si fue... De las dos Si no llega de las dos no sé que se mata No ¡Vamos! 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 Vamos friki aguantalos ahí Buf Si tambien digo buf Vamos a demostrar que tu tienes una contra Volal Toma eso quedo bien Esta detrás tuyo Esta detrás tuyo Salchita peleona dicen para aquí Es verdad que es que es la salchita peleona de la Cuál era la peli no me acuerdo Ahi ahi Tini Que? La estan miedo de darle Y tu estas pedamiando Si perfecto Que puta jodida colega Si 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 Estaba yendo joder Estaba yendo que ni he vuelto Si Que cabrón es que jodida Toma Toma Este no es el malo Es el suyo el malo El mio no es el malo No es el malo Es el malo No es el malo No es el malo No esta creando que el mando da que no es el malo No es el malo El malo Kamara es el malo Estaba yendo que me lo tenemos que hacer como lo hacen para los dedos esta cambie de la tía esta cambie buena eh en este si? eso de limpiar dicen alguna cosa en los comentarios es interesante creo que si que lo están hablando de los gordos ahora me sentaré y miraré me dice que está cuando íbamos a hacer live este vídeo hasta que nos cansemos y no nos vayamos a sobar tampoco tanto que no, así vamos a ganar desde live streaming ya luego jugamos al BANG pronto con una cámara web y haremos live streaming de BANG con una cámara buena de calidad haremos con la cámara web estamos un poco repartidos por toda la habitación en esa mesa allí en cámara yo no salgo ni con ellos pues les enseñamos tu foto esta que sacamos en la feria perfecto yo estoy variando oye 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 aquí estamos quebrando de más joder 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 jodis joder mestro yo y joder omics joder joder ¿Te lo traigo? Dame también mi yogur tú, tío. El yogur grande es el tío. Ay, ay, ay. Me ha tornadeado. La vara. Poder de la vara, Timmy. Poder de la vara. Jara Ogre, tranquilo, pollo. Poder de la vara. Toma Ogre. Ahora. Mierda. Tío, ahora que lo ha encontrado, ¿no? Ahí. Ahí. Un lazo. Fulgur. Quedé, por otro. Qué malvado. Joder. Mariano, si no veía. 156. 156, todo, ¿eh? No, soy alto y Ibarra, ¿o crees? Debería encender la canción. Puedes. Bueno, pues ya he dado, como os pude ver, Timmy. No digo nada, solo veo para nada. Yo solo veo cosas de ogre. Ah, joder. ¿Qué hora va siendo? La una y... treinta y nueve. Llevamos una hora a la hora de grabar un poco. Porque hemos empezado con la tontería y media, yo creo, casi. Sí. Puede ser. O incluso más tarde, tal vez. Joder, sube el de ogre. Es que lo creo en bola, pero tiene que grabarlo y no. No, espera, hemos empezado a subir. La bala es más poderosa. Ah, compadre, estiro. Espera, hemos empezado. Llevamos dos horas ya. Sí. Pues un ratillo más. ¡Qué cabrón! La bala es más poderosa. ¡No! Vale, tío, pero estoy haciendo yo después. Yo también creo que es el protagonismo. No tiene, corre, corre. Es como la cintura y... ¡Oh, ahí va! ¡Cuántas de aquí! ¡Cuántas de aquí! ¡Cuántas de aquí! ¡Tú ni idea! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¡Mierda! Las batallas esas nos han partido. Aguante. ¡No! ¡No! Pero ya nos están viendo así de personas. ¡Se ha causado de tanto live streaming! Tramasas había al principio. ¡10! Ah, ha llegado a haber 12 o por ahí. Sí, eso es en aika donner. Pero su importancia tampoco tiene mucha más gente a este video a todas las horas pendiente. ¿A ver? Que no somos YoCass, estaba BununC bass, taladro de así. Un video de mi, conozco. Si fuésemos yankies, a lo mejor tendríamos más gente. Si fuésemos yankies, nos seguirían rápidamente y tú tendrías ya miedo a los pisos cristales. En inglés se pueden hacer las cosas mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? Hay más público de todo tipo de cosas. La gente de habla hispana, más público de Youtube. Cáete, friki, que me están preguntando cosas. ¿Sobre qué hora están los vídeos de Zelda y Mass Effect? Están renderizados ya, pero cuando los quiera subir... Por la tarde a las 4, la tarde 5, 6, no sé, cuando se quieran subir. ¿En dónde? Lo último que grabé fue lo tuyo, lo de... Lo de la nieve. Lo de la nieve. Cuando ibas con el coche por primera vez. ¿Y es del 1? Es del 1, del 1. Es del 1, del 1. Ya, ya lo sé. Es que quiero ver el 1. Ah, ¿no te has pasado el 1? No. Sinergía también. Comparé para... Perfecto, llamado a la distribución. Qué cabrón. A ver... El video de El Jazz of Wild Sony... Si no lo véis... Si me estáis siguiendo en Twitter... Me han mandado un mensaje para género. Que esta semana vamos a volver a empezar O sea, martes grabaremos Jazz of War Y el miércoles grabaremos Sonic Pero seguramente hasta el viernes como siempre no estará subido Porque hay que editar mucho y eso Ahora tienes No hay suficientes ultracombos de Akuma en las partidas Maldita sea O no, eso no se lo esperaban El ultracombokuma normal Es algo que nunca hacemos ¿Vamos? ¿Qué tal es Bob? No, no ha colado tanto Bob Así y tanto Es que eso, uno por arriba, otro por debajo Ya está mal, ya no se pueden cubrir Está mal así, Bob, así, pach Combo de veo Venga, último mate Están pidiendo pelea de grasa Que cabrón Que llevo un Bob, eh, ya hay bastante grasa Yo tengo un mejorcito, tío Pero es una laura No, tío No me está huyendo, lo juro Me quedan tan fácil que tenga más Sí Esto es todo friki Oso destruye Oso de sol destruye demasiado No, no ha colado No ha colado tanto Oye, 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 ya la he visto A los oos sí que la has colado Vamos remontada Vamos remontada Que paliza nadie hay, no? Jodete Mírame volando así Que cabrón me gusta Como nos has quitado la remontada El más friki, pásame el mundo Sí, todo Combate de grasa Y pásame casi un mundo Jugaré fumando Que te den por culo Lleva cable, no me lo jugaría Como que no solamente es tan bonito El micro, el teclado, el portátil ¿Qué puede pasar? Nada Todo bueno ¿Perea de grasa? Mejor voy mostrar así Se me quedaba para afuera Juanpe abajo conmigo Pelea de grasa Pelea de grasa No, pelea de grasa Bueno, la siguiente pelea de grasa ¿Con quién voy? La siguiente deberíamos mostrar La de Juanpe Sí, creo que Juanpe no ha cogido la indirecta Esta indirecta Pero da igual, no es lo mismo Hay que hacerlo con los equipos buenos Bueno tío, cuando puedo cambiar No, no uso el HD PVR Están preguntando si uso el HD PVR No uso la Avermedia Dark Crystal HD Básicamente es lo mismo ¿Qué? ¿Qué es la pregunta? Pues no sé, Skate Prácticamente lo mismo Toma la cachimba, friki Sí, equipo furcia Es el equipo chulo puta O no, es un equipo furcia Joder macho Me encanta este equipo Jambo Yo soy de eso Jambo Protégeme Yes Ay, gracias Joder Con la fusta Me está fustigando Skill Intento no quedarme Pero no es tan fácil Ya está tranquila Joder Venga hombre Oh no Voy a caer ahí Mierda Ey, ¿por qué no salta? Voy a saltar ahí Vamos Ah, tu padre Eh, porque ahora salta porque sí Putos mandos fricales Mierda No, salvame Juanpe No, salvame Juanpe No, salvame Juanpe Hola Joder macho Los ataques a distancia Todo el rato Ah, porra No me salen los putos ataques No por culo Venga ya Siempre me cortan los putos ataques Ah, skill Machacaré botones random No está funcionando Yes No No No, tío Comerás la de uno Joder, venga ya Eso cuando tiempo se queda ahí Tocando los cojones Ah, skill Yo he quedado ahí entre los dos que no hay que mirar Vamos Ah, venga ya Me tomas el pelo, tío Joder, es que cayó justo, macho Después de darle Sí, si llega Ahora Defiende mi honor Juanpe Yes Ah, venga ya Capaz Me han parado esa Perfecto la skill Bueno, por lo menos no hemos perdido las dos seguidas Que esto está ya más feo No es podido poner Yes Yes No, no lo voy a Ya, la verdad es que sí Se ha entrado así No Siempre hay otro para pegar Para tocar los cojones Yes Estoy bien callado. Final de ellas y cogida. ¡Oh! Estaba en ello. Venga ya macho. Es que los vídeos me paran. Los ataques que quiero hacer. Toma. Son demasiado furcias. No podemos hacer nada. Pérea de furcias. Ahora una perea de grasa y después una perea de furcias. ¿Vas a ponerte? No. Que no. Directo. Venga hombre más especial. Basta ya. Ya está. Skill. Es que no van a hacer skill fácil. Se han escapado de la skill. Dilo más alto. A ver si no se enteran. No quiere hacerlo tío. Vamos. Tu puta madre. Me están haciendo. Me están bailando por aquí. Yes. No. Venga ya. Le pilla a él. ¿Cómo demonios? Nada tiene sentido mucho. O sea. Primero no se le corta. Sino que encima. Me atraviesa algún momento. Y le compra algo. Yo estaba girando. Esto es una mierda. Perfecto. Combate de grasas. Combate de grasas. Y luego combate de frutillas. Combate de grasas. Combate de grasas. Todo era para esto. Me cojo yo a Bow. No a Bow. Si al del Tekken. A Bow. Al Fanevas. Si yo me pensaba coger al Fanevas. Tranquilo. No. Tiene que ser idéntico. Que coño. Dios ama así de superhéroe. De quiero ser Ryuken. No gracias. Cogerlo personalizado. Y así pueden ser los mismos colores. No, tío. Y mismos colores. No, por lo menos así. Tío. No. No personalizado es ese. No, tío. Igual es ese. Sí. Entonces, ¿cómo se gira? Eh... Hadouken. Sí. Y triángulo. Vale, ya está. Recordad de personalizado. Ahí está. Vale. Esto es el primer mus... Ta, 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 ta. Esto es la pelea desconcertante que esto muestra, tío, un poco. Para empezar, ya no sé ni cuál soy. Yo soy el de la derecha, creo. Ya no le han ido antes de quedar. Me gustaría saberlo para poder bailar, si no. No, pero yo soy rosa. Sí. ¿Por qué siempre soy rosa? No, no se puede. No se puede. O sea, con más negro, sí. Tiene que ser el normal. Con negro creo el friki. Alguna cosa ha ido el friki, seguro. Ese lo dice yo, aposta. Ojo. Vamos para allá. Torbillino de grasa. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Sí, he dejado el trány. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ooooh! ¿Qué haces cargando un ataque? Dios, aquí todo el mundo bailando. ¡Que cagrón! ¡Llegaré! ¡Tengo una contra perfecta! ¡Yo también! ¡Ooooh! ¡No huyáis! Que no, que no, que no. ¡Báile normalito! ¡Dios chaval, qué pálida! ¡Tranquilo! ¡Ooooh! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Perfecto! Esto es una pelea de peso, macho Mira a Zangief ahí No puedo mover No veo, no me veo, ¿dónde estoy? Ah, estoy ahí Es que soy el rosa, estaba mirando al otro por algún motivo, macho Que han intentado el ataque doble Y se puede liar con la gordura Macho, hay un puto go que no deja hacer nada Ahí está Mierda, ¿ese es el doble? Me lo comió de vellón Perfecto Mi verganza, no, no ha colado Rápido Huiremos así, haciéndole el ataque doble Eso no se lo esperaba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos perdido? Excelente Excelente Pero, ¿por qué perdes un porculero? Pensaba que hemos perdido toda la partida, no sé por qué Yo estaba repartificado Yo estaba cobrando Bueno, una pareja de furcia Bueno, una pareja de furcia ¿Qué furcia me cojo? No se manejaba el caso Y luego Diofa Life Con peleas de verdaderas furcias Pero menos tetas Luego van, que se hay live streaming Pero, ¿por qué no hubiera el audio, bro? No creo que sea muy divertido Y luego se hay live streaming Sí Vamos a ir de Gil jugando para un negar Como siempre Furcia Pues eso Es una de las más furcias, hombre Furcia No necesito para hacer más furcia No necesito para hacer más furcia No necesito para hacer más furcia robótica Debería estar Miss Pac-Man Pues montaremos nuestro propio live stream con casinos y furcias Fúrcias Me falta coger la gema Está bastante furcia Pero cuando te va a hacer el indio No sé qué furcia es cuál Pero me da igual Yo soy león siempre furcido ¿Tú eres Alisa? No Soy la furcia india ¿Tú eres Alisa? Voy contigo, Juanfe Yo también soy yo Ah, vale Joder, soy Yulia Pero no está poiso Es que no es suficientemente furcia No es random Ni Nina Las furidas Cuidado Cuidado Que voy quemando Es presión de melón ¿Cómo se maneja esta tía? No lo sé Pero me da lo mismo Ataque inventármelo sobre la marcha Guau, guau Ya estoy cobrando Guau Mira Ahora es como que se hace ataques Aunque en realidad estoy inventando el sobre la marcha Pues también No sé qué estás haciendo Joder Joder, que tía más cheta Yo soy la robótica Yo soy la india No me dejas atacar una puta vez Vale Os tendréis que bailar Barro pa casa Yo he estado barriendo pa casa todo el rato, macho Ah, porque el friki se explica muchas cosas Sí Da igual Yo seguiría haciendo el rato No lo sé No lo sé Au, 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 au Oye, ayúdame Gracias Gracias Qué cabrón No me gusta tu ayuda Uy, quizás ahora te guste más Puede ser Estás tratando, lo juro Sí El friki es verdad Sí Joder, joder Si eres un friki Deja de gastar especial ¡Ataque furcia doble! Perfecto Qué cabrón Te he tomado mi cabeza Oye, necesito eso para pensar El friki se va gastando especiales Ahora ahí Bueno, pues nada Sí, hombre Menos mal que me he crecido Sí, no como a ninguno Sí, pero tú Porque te vas a hacer a combo Asa tienes atrás, cabrón Yo es que voy a hacer algo Si el friki no gastas dos especiales Nooo Eh Es que no me diga Es que no me diga Es que no me diga Joder, que nos matan, tú ¿Sí? 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 ¿Para que te vas a destruir? Sí Con rankado Es que tiene mucho rankado Tío ¿Eh? Ah, que es Cristi No, no es Cristi No, no es Cristi No, no es Cristi No, no es Cristi Se le parece así que va a indarlo Va a indarlo, he dicho Ajá Ah, joder Joder Oh, oh No, no, no No tengo el puto Vamos a hacer el hirio Jaya, jaya, jaya ¿Combinamos bien? Jaya ¿Sí? A ver, es que hacemos un buen combo Sí, o sea Que lo hagan necar todo Y tú lides Sí Vaya el mente se va a hacer eso Un combo puta madre Voy Mira, con ello Así tomo mis mejores deseos Menos mal que pienso con el culo que sí, ¿no? Campear Yuhu Vamos a por él Dios, el friki que se está comiendo todo Pero no Aún puede comerse más cosas Sí Sí Te ha contestado con eso Sí ¿Qué haces por la cachimbo? ¿Qué horror? No se te paga 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 Perdón, bueno Ok, pues la estrategia es Haz lo Ha salido... ¡Aaah! Madita zorra de atras Hacerle esto al friki ¡Mierda! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Follísivo! ¡Nooo! ¿Qué cabrón ha ido comiendo a su guardia? ¡Puta cogida! ¡Que la cogías a ti a torre! ¡Te están atacando y te la cogí a la waiva! ¡Cogí a la waiva! Deme ya al mundo de Zangief Zangief peor El mundo de Zangief, sí Es el más descarado Joder, no quiero hacer las cosas Vamos, alguien se está moviendo seguro ¡Lástima! ¡Puta! ¡Puebla un Rasengan! ¡Skill! ¡No! ¡Estoy embezido salvo a mí! ¡Uy! ¡Es que estoy del puto al lado! ¡No puedo hacer nada! ¡Puta cogida macho! ¡Es que te estás cubriendo tranquilamente! ¡Y a la cogida! ¡Eso me suena! ¡Uh! ¡Mira! ¡Que cabrón! ¡Que folla! ¡Que folla! ¡Que folla por dios! Esquival de... ¡Hemos tenido mucha folla! ¡No! ¡No te sonada para tal que asno! ¡Venga ya! ¡El puto Freaky saltando random! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer el Freaky con la folla! ¡Y el otro con las cogidas rastreras! ¡Tanta folla! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Está claro! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Cuida de Capcom! ¡Yo soy el otro prota! Con el del medio ese ¡Una sombra! ¡Ey! ¡Casi! ¡No! ¡Joder! ¡Que me gustaba quedar en medio eso! ¡No me gusta! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Freaky skill! ¡Mierda ahí! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¡Muchas cosas! ¡Muchas especiales! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Skill! 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 ¡Skill desde arriba! ¡Skill desde abajo! ¡Skill desde abajo! Yo estaba pateando así como abajo así ¿no? ¡Cabrón! Me parece mucho lo que quiere ¡Ahí va la falda! ¡Ahí va la falda! ¡Ahí va la falda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Joder! ¡Me están inflando! ¡Tendría que ser! ¡Joder! ¡Dejar a Juan peso! ¡Lo sabéis! ¡Que no os va a clavar eso! ¡Soto va el Friki! ¡Sí! Es que tiene más rango que pinchaba todavía Y ya estoy muy lejos si yo en su puta calavera Joder! ¡Puto Friki con su vuelta! ¡Yo también! ¡Ahí ya! ¡Alguien se está moviendo! ¡Joder! ¡Qué fue ya! El Friki cae ¡Me cago en! ¡Que casi eh! Pero no Tranquilo, lo tengo dominado Mierda, ahora ¿Qué ha sido eso? La sandalia quiere justicia ¡Sandalia! Me cómoda como aquí de justicia A ver Te los devuelvo Perfecto ¡No! Tío Soyuken ¿Qué os digo? ¿Qué va? Vamos con Pablo ¿Qué? Eran los protas Sí, los protas Sí, el ataque protagonismo ganó la partida Tienes que haber hecho el Jaoken ¿Cuál? Bueno, no, no He empezado a hacer la sandalia toda la partida Cada vez hay más de la hija Estoy entre los dos así a sandalia Vamos a ver Hola, Cristian ¡Lios! Una policía Se ve súper bien con la sandalia ¿O no? ¿Qué cabrón? ¿Qué es Cristian? El traje anterior ¿Cuál? ¿Este? Fíjate 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 ¿Cuál? Fíjate 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 eh tio, eee eh eh las pataditas vale 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 Te esta muy muy cheta las pataditas no me gustan nada estres��ливо Eee now no! que hacer eso vale es que acababa de jalarme un combo nuevo Puja m**** Venga mi muerte Dios, Dios, aquí está Su puta madre Dios, no puedo agarrarte así No era como un fan Yo no estaba agarrado Te iba a hacer lo de dar las vueltas, macho Puto panda, eso siempre es bueno Ya lo sé Pero se te lo he hecho sin querer y ha venido bien No Oh, oh, salta por Dios Vamos que no No caiga No, la cogida cheta Adiós, mujer de terra Vamos a Akuma Yo creo que no No, por tu puto especial no voy a hacer yo el mío No sé, pero yo sigo cobrando No es con el friki yo No hay friki, soy yo No, no, pero si hay friki Pero no es Akuma Ese es el friki Ya está, no cabe duda Se reconoce Estaba confundido Estaba confundido Estabas confundido Que cabrón es un niño Oye, oye, oye Ya está bien, ¿no? Ya está bien ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Ahí va ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo se ha puesto el viejo? Dios, está a punto de morir Mira lo que te ha quedado Ya, y yo estaba haciendo mi combo Está haciendo un tracomo Está haciendo un tracomo y no ha querido Me ha cogido antes, macho Es tan jefe que quieres Es más rápido y más imparable todavía Pero es que no lo que hacía Me ha querido hacer el día Es un nuevo líder Es que hay parabilidad Su padre Es tan jefe que se abusó Abuso de poder por todos Déjamelo Veas cómo lo veas No, Juanpe, ¿quieres jugar? No Si, pues todas Este No Tú sigue siendo friki No, tengo que bajar a mi yo ¿Con quién voy? Con Pasi No he tenido carisma ¿Pas con el ángel? ¿Cariisma? Sí ¿Cariisma? Vale, pues Me cogeré a mi lo malo A tomar por culo Y con traje falso Yo tengo mucho carisma Vas de cero Sí, de cero Porque tiene que haber akumas en todo Porque akumas akuma Eso sí, la gente que está viendo esto Si después de ver esto No recuerda nada de tu vio de Minecraft o japoneses Es que no he tenido tiempo para verlo bien Estoy como chungo ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? ¿El set? Tengo su estómago Quítamelo, quítamelo Me da a ellos un puta mierda estómago Que cabrón Pa lluvia Ataque patada Congelar Ah, deja de congelarme Guayba ¿Por qué? ¿Qué sabuch le hemos hecho ahí? Agua, agua Guayba Joder, ataque de mega mano No, no te vale Patadita es mucho mejor Ya, yo me gusta Star Wars de hielo Ay, 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 mega man Congela, congela mega man Toma mega man Por congelar Ahora estás fresco de verdad Ahora estás calentito Ya te vale, ya te vale Ya te vale No para dónde estar congelado Me cago en tu puta madre No, ay, qué lastima Perfecto, que cebo Joder Joder, lástima Guay Ahí Ataque patada no, Yusup Joder, macho ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cajillo de mierda? Ha sido la pago Easy man Eso no paro de congelar Cabrón No paro de estar congeladico No, creo que me lo comeré yo Y que folla Congelaré aunque sea lo último que haga Está mucho cheto Más chetos Más chetos todavía Más chetos de congelar Protagonismo Payun payun No le hagas payun payun a mi compañero Vale pues lo congela Además me ha sacado la Christie de mi esquina No la tenía en la química ahora ya no Con más patadas Ah no se muela Joder Puto friki Patodicas son importantes No que no me piñe Christie Y se escapa Y tanto Y se escapa Pero muy gana Vos te lleváis suave y sabéis La quinina va cuando Si no pero es friki así Que ya tenía a la Christie toda rata en la esquina Antes Tengo que haber hecho burro Y después me apoyan Un litro de yogur Es bastante llano del este Si yo creo que podríamos ir cortando Es que Sudeli de dos pasó a tres ¿Eh? Porque ya es el cambio de hora Es verdad claro De dos pasos en las tres Que debe cambiar los relojes gente Son las tres de repente Si Ya no son las dos son las tres Claro hay que cambiar la hora hoy No me acuerdo El iPhone se ha cambiado solo Bueno el ordenador se me ha cambiado solo Si se ha cambiado solo ¿O las tres? Si Las tres y diez Si Si En efecto No Yo se que no puedo ser ¿Con quién cojones voy? Conmigo ¿Conmigo? Esa es buena Esa es buena Si Habrá muchos Zangief en esta partida Yo me iba a ir a cambiar puños Porque otra cosa Soy Ondra No El Zangief del fondo Soy Ondra ¿Qué haces? ¿Y si colaras? ¿Qué haces? Ya es cuando salgas Uy ¿Que cuando salga? Eso Están un poco lejos ¿No crees? Yo te los acerco No puedes con... Joder Ya se levantará Ah no Debo escapar Joder Así Es que este si para mucho el botón se cambia Joder Hace eso Calinca 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 Mierda Estaba bailando Yo creo que no No Joder Tío levantalo Levantalo No puedo ¿Quién coja a quién? Yo Mierda ¡No! Aú Parece que no pero duele ¡Joder! Su pura madre Vivir tu hermano Ah, qué feo, ya no he querido cogerte ahí. Tranquilo, mi zanjefe está ahí mirando. Ay, cacalín, caca, mierda. Déjame vaginar cerdas. ¿No? No quiere, eh. Ah, a no ser. No, déjalo. Sí. Joder, la tira. Está volcar, eh. Chola, Lili. Ay. Oh, no, me he pasado. ¡Todos juntos! Y también quiero ser imbécil. No. No lo sé, yo me voy tranquilo. Adiós. ¿Qué haces ahí para...? Ah, ah, ah. Uff. Es complicado. Ah, 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 a tapar pan me lo llevo. ¡No! Quiero matarlo con el borde del calinca. No es vercafulla. Uy, igual, esto es remojado. Toma, ronda. ¿Y es lo que tiene? Soy hombre, no soy ningún robot. Dejad de no poner la mierda ahí, que los cables tiran las cosas. Dura de su web. Siempre ponen las cosas con medio. Sí. ¿Y quién las tira? Tú. No. 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 Tú. Pues he pasado mando para coger mando, pues no. Fantástico, ha tomado roba en mando. No. Ahora elijo yo. ¿Con quién voy? ¿Quién va a la derecha? Vale, solo por si acaso. Es que no va a colar. Da igual, hay que intentarlo. Nooo. Hay un freaky rival. Ah, no, 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 no. No, no. Ya son las tres. Deberíamos jugar al bach. Pues sí, deberíamos. No. No. Deberíamos enseñar... ¿Queréis que juego yo otra vez para morir otra vez? ¿Cómo morí ayer? Evidentemente. Deberíamos subir... ¿Qué ejemplo? La deboa de eneste. ¿No? No, porque no me lo puedo hacer. Te deberíamos enseñar el lado de Madrid. Es que es molada. La deboa de tampoco. Que también... Centrándonos en el juego, que por algo se puede centrar... Es que este Batías no está mal, pero lo voy a un poco... Joder. El dios de la life. Bueno. Al streaming le queda poquillo ya. Vamos a echar un par de partidas o por ahí ya. Yo creo que cortaremos. Sí. Que ya está bien. Dos horas y pico. Que luego digo, vaya mi ordenador no tiene memoria. ¿Por qué será? Joder. Un stake. A ver. Yes. Au, 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 au. Joder. Te he cobrado. Necesitas montarte un site de discos culos así. Agh. Hay que vivirlo, yes. No, no, no será verdad. Ni puto lao. Qué folla. Sí. Eh, 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 eh. Ya vale, ¿no? Joder. Tiene que estar otro tonto para protegerle. Va a hacer algo. Cuidado. Ahí se queda ahí para acá. Joder. Yes. Bien. Está lleno de aire apodrando. No me ha dado a ver. 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 Muy poquita vida. Sí, damos poquilla. No tenemos demasiado vida. Parece que sí. Está intacto, pero no. Ah, me los has quitado. Sí, sinceramente. Yo también lo veo. Joder. Esto está muy bueno. Ah, skill. Ah, es muy chau. Te da igual. Macho. Espameo de mujer. ¡Ah! No, vamos. Yes. 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 Por fin. Por fin. Sí. Yes. Ese te acaba. Ponlo, ponlo. Luego, luego. Ahora cuando vale. Sí, ganamos. ¿No vais a hacerlo? No. Skill. Vamos, ayúdame, apóyame con la skill. No. Voy para allá. Tranquila. Esto es una mierda. Yeah. Vamos, vamos. Los tengo dominados. Yes. 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 Se jugaba volando hoy. Vamos, esta es la buena. Yes. Ah, tenía que ir a por el otro, tío. Es que... Es que... Me ha gastado todo especial. Me ha gastado todo cabrón. Sí, porque me lo han parado todos los putos combos. Madre mía. Ahora nos están palestoneando, pero bien. Sí, sí, sí. Bastante bien, diría yo. Es que se pone a mirar siempre que tiene más lejos, macho. Es que manda cojones. Sí, va a tomar. Me parece que no remontáis. Ponte vive. Vive. Au. Ahí. Aquí ya está. Su chilea es más mejor. Sí. Su puta madre. Me ha parado mi chilea. Me ha parado mi chilea con su chilea. Me cago en. Es que no tenemos una bebida, tío. Tenemos una barca suya. Ya os tendemos esos combos spameables, macho. Así a... Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Sí. No, no quiero. ¿No? Pues terminamos con una pelea de gordos. No, tío. ¿Qué? Pelea de gordos. Vamos a hacer la pelea de gordos, venga. Ya me hemos hecho antes. Pelea de hombres en pecho. Pero vale. Akuma y Zangief. Akuma Zangief. Pero... ¿Quién es mejor? Akuma y Zangief. ¿Con quién gol? Akuma y Zangief. Y la furcia. ¿Qué coño Akuma Zangief? Venga. Joder. Es que tiene algo a la página. Lo frito. Vas a Akuma. No. Bueno, se lo haya probado igual a una pelea de Akuma y Zangief. Y es una Akuma y Zangief. No sabes que Akuma será. 1, 2, 3. ¿Y este o este? Eh... No, de atrás. De atrás. Hacia abajo, 3. Atrás. Eso que... Ah, Akuma, 2. Hacia abajo y este. Ah, bueno. De atrás. ¿Qué atrás? Tini. Atrás. Para que me diga Akuma negro. No. No. Venga, hombre. Vamos a ver. Estoy más perdidos. Ah, joder. Era un color. Ay. Y ahora mismo eso. Perfecto. Esta es la mayor pelea. La pelea más variante. Todas. Joder, una partida de mierda. Hay que banear mucho con Akuma. No, pero porque soy azul. Porque si no es el auténtico luchador. Se lo hemos dicho antes. Aunque te cojas al mismo... El único es Akuma. Eso no es Akuma. ¿Por qué lo he hecho yo? Porque lo creó el friki. O sea, así. Que empiece lo random. Ah, sí. Sobre todo los Akumas. Aquí soy yo. Vale, el Akuma que está haciendo triángulos. No soy yo, vale. Ah, estúpido Zangief. Ven conmigo. Yo también. Ah, cuál es mi Zangief. No. Qué ironía. Lo más importante es cuál es ese Zangief. Amigo, hijo de Zangief. El enemigo. ¿Cómo te ha defendido? Espera que salió. Eh, tú. Te la devuelvo. No sé cuál soy yo. Vale, ya sé cuál soy yo. No. Me la ha devuelto. Vamos Akuma a hacer algo que está feo. Guay, va que voy. Mierda. Ahora yo, ahora yo. Ah, que ese era el enemigo. Pensaba que otro era el enemigo. Si. Nunca lo sabía. Del limón y mafegón. Perfecto. Y tanto. Y ahora Kuma. Yes. Jajaja. Jajaja. Y ya lo ha sido. No me ha cogido ni me ha cogido ni me ha cogido otra vez. Como vino. Agh. Jajaja. Mentira. Jajaja. Por donde íbamos así. Cogiendo al Frikki. Ey. Te debía una. Cuidado friki, me voy ardiendo Joder Ups Yo tambien quiero hacer el imbecil No, que cabronas Me has cogido Jaja, yo estoy a salvo Que cabronas, ¿cómo estás cogida? Si, yo estaba ¿Quién soy yo otra vez? No, yo estaba cogiendo No, yo no estoy Ah, ya si quien soy Mucho intento de cogida veo por ahí Mucho intento de caer No se quien lo ha hecho yo El Akuma Akuma contra Akuma Que se lo come el Si, me sale al segundo Yo intento de agarrar el segundo Agarrale Es que no comprendo que Akuma soy Vale, ya se que Akuma soy el combate No, hijo de puta Si, que cabron Se esta pegando patadita Esta pegada de patadita El equipo de Akuma Esta termina de patadita es así Es como a Kika en necesidad No ha cogido su diente En rango B solo El cerro esta indiferente El cerro indiferente Bueno pues Vamos a cortar ya Esto ya mucho Una buena despedida Si, así que Póntese de eso Póntese de eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video